La cena benéfica contra el hambre, realizada el pasado viernes en el Salón de Usos Múltiples de Segorbe, logró reunir alrededor de 650 personas. Una cena a la que año tras año acuden muchos segorvinos, así como de algunos municipios del Palancia. Cena que contó como viene siendo ya una tradición de un nutrido grupo de asociaciones segorvinas que todos los años se suman a esta cita solidaria. Los que tampoco faltaron a esta cita fue la Tamborica de Cárrica, que amenizó la noche con sus toques de tambores haciendo vibrar al público asistente, mientras entraban al pabellón multiusos de la capital del Palancia. Además, en esta cena también colaboran todos los comercios segorvinos, tanto los del sector de la alimentación con la donación de productos para preparar la cena, como el resto, con productos de toda índole, decoración, joyería, moda, homenaje del hogar o tickets para cenar en restaurantes de la capital del Palancia, que se sortean en una rifa. Cerca de un centenar de regalos se recogieron en esta ocasión. Así como la cesta de productos segorvinos Belluga, que donó la responsable del área de participación ciudadana Ángeles Gómez y la cerámica que entregó al afortunado la alcaldesa de Segorvi, Maricarmen Climen, que también estuvo en la cena, al igual que algunos concejales de la Corporación Municipal, que se sumaron a esta cita solidaria. Cabe recordar que esta cena contra el hambre se realiza de forma anual para recaudar fondos para llevar a cabo el proyecto solicitado a la Delegación de Manos Unidas Alto Palancia-Segorve, y que este año consiste en la construcción de un edificio de tres plantas para cocina y comedor en planta baja y dormitorios y aseos en las otras dos plantas para 100 alumnos. Los beneficiarios directos del internado serán 300 alumnos al año y 550 para comedor y cocina, actuación que se llevará a cabo en Víar, el estado más pobre de India y que cuenta con mayor densidad de población del país.